¿Qué pasa señoras y señores de dos? Bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra. En el día de ayer se liberaron los análisis del Ratchet & Clank, una dimensión aparte, Rift Apart, como lo queréis ustedes llamar, ¿vale? Ha salido el videojuego y, oye, como siempre, como siempre, pasa cada vez que sale un juego de la Playstation, tío, o de la Xbox, cuando salían juegos de la Xbox, ¿no? El bando contrario, o sea, en el caso de Xbox, la gente de Playstation, o en el caso de Playstation, la gente de Xbox, bueno, ¿qué cojones? No vamos a generalizar. Los cuatro papanatas de siempre, ¿vale? Que son más de cuatro las cosas como son, ya salta con las típicas polladas, ¿no? O sea, está el downgrade por un lado, pero a lo que voy hoy, las notas compradas, bueno, yo entiendo que haya un videojuego que generen dudas. Que haya videojuegos que generen dudas porque son juegos que, hombre, igual no son tan agradables a la vista y, por ejemplo, el de Returnal. El Returnal, un juego que pusieron unas notas increíbles, ¿no? Y que todo el mundo, oh, uh, esto está comprado y tal. Bueno, hasta que no juegue, salgo, no te das cuenta del porqué de las notas, ¿no? Y puedo entender un poco que al ser un juego, pues, que es así distinto y tal, pues, que haya gente que no le entre por los ojos y que se genere este tipo de suspicacias. Suspicacias, pero peña, el Rashidun clan es una pasada, ¿sabes? Por lo menos técnicamente lo que se ve, lo que podemos ver, el gameplay, es espectacular. Es un juego que estaba claro que iba a tener unas altas cotas de calidad, no en vano, es un juego de insomnio, ¿no? Y todos sabemos lo que es insomnio. Insomnio es un pedazo de estudio, lo era cuando hicieron el Sunset Overdrive, Sunset Overdrive para Xbox, exclusivo, grandísimo, exclusivo. No sé si ahora terminará por salir en PlayStation, seguramente, no lo sabemos, pero, en fin, un enorme exclusivo. Era un gran estudio cuando sacó el Sunset Overdrive, es un gran estudio cuando sacó el Spider-Man, es un gran estudio con los Rashidun clan, es así. Es, 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 también su niña bonita, ¿no? No me puedo explicar cómo hay gente diciendo cosas de la talla... Es que el Layton clan se ve peor que el Biomutant. Rashidun clan se ve peor que el Biomutant. ¿Qué dices tú, niño? El Furromutant, como le digo yo, cariñosamente, ¿vale? El Furromutant se ve muy bien, o sea, gráficamente es un juego que es bastante espectacular. Pero, tío, ¿tú has visto los gameplays del Rashidun clan? ¿Estamos locos o qué? Estamos locos o qué. Y hay que tener una cosa en cuenta, o sea, cuando nosotros vemos un gameplay por YouTube, lo estamos viendo a resoluciones menores, con filtros, que no se ve como una televisión en tu televisión, tío. Tú tienes, aunque lo pongas a 4K, no importa, no lo vas a ver nunca como se ve en tu Play, tío. O sea, nunca. Eso tiene que ser una delicia para la vista. Pero, en fin, no solo de gráficos viven los juegos. Y en el día de hoy vamos a ver un poquito los análisis. Vamos a ver un poquito los análisis y a repasar un poquito las notas. Pero antes de empezar con esto, quería decirles el siguiente mensaje. ¿Sabes? A la gente que me sigue, tanto los que me siguen que tienen una Xbox como los que tienen una Playstation. Esto, hoy no quiero hacer distinción de marcas. De verdad, seamos mejores que ellos, ¿vale? Se los pido a la Xbox. Seamos mejores que ellos. Si es verdad que hace una eternidad que no vemos un nuevo exclusivo del ecosistema Xbox, ¿vale? Espero, joder, por favor, que cuando empiecen a salir los exclusivos de Xbox, que empezarán a salir en un momento dado, y espero que tengan calidad. Espero que si sacan un pepino de la talla del Ratchet & Clank, que no vaya a haber tanto gilipollas como los que he estado viendo con el tema del Ratchet & Clank. Lo espero. Yo soy el Pate y esto es Videojuegos y Movidas. ¡Vamos allá! Pues sí, señoras y señores, y vamos a empezar con la página preferida de mi amigo Abraham. Vamos a empezar con Vandal, Ratchet & Clank, una dimensión aparte. Vemos que le dan un 9,3. Y, bueno, tenemos aquí un 89 de Metacritic. Luego iremos a Metacritic, ¿vale? Espectacular salto interdimensional a la nueva generación de PlayStation 5. Bueno, vamos a lo de siempre. No voy a leer el análisis completo aquí. Os recomiendo que ustedes sí lo hagan, ¿vale? Que lean el análisis completo. Siempre es interesante. El guión es muy sencillito, ¿vale? Hablarán del guión. Luego hablarán también del sistema de armamento y tal. Lo cual, bueno, nosotros vamos a ir. No vamos a leerlo todo, pero vamos a ir a la parte de los negativos y los positivos. Que es la parte que a mí me gusta y ver en dónde coinciden, ¿no? Tenemos los puntos positivos. Carlos Leiva. ¡Oh, Carlos Leiva! Este es que el que analizó el Biomutane le dio un 4,5, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Carlos Leiva. ¡Ay! Te pasaste un huevo con el pobre Biomutane, ¿vale? Ya sabemos que es un juego que tampoco es nada del otro mundo, pero tanto como no recomendar su compra. Pues esto yo analizaré en estos días el Biomutane porque ya lo tengo a tiro de piedra. Lo voy a acabar y lo analizaré. Pero bueno, eso es otra historia. Una aventura divertidísima, variadísima, en la que no le sobra ni un segundo. Una auténtica experiencia de nueva generación a todos los niveles. El arsenal, la puesta en escena, el diseño de niveles, el sentido del humor y sus carismáticos personajes. Puntos negativos. Quizá pueda resultar demasiado fácil y sencillo para los jugadores más duchos y experimentados. El nuevo Coliseo, ataque divertido, no se ha sabido a poco. Vale, en resumen, Insomnia Games firma su mejor trabajo con una divertidísima y variada aventura con la que podremos vivir una auténtica experiencia de nueva generación imprescindible. Bueno, vale, vale. Seguimos con vida extra. Vida extra. Lo mismo, análisis de Reyes Blancas. Fantástica, con regusto, oportunidad perdida. Vale, me gusta. Esto parece ser más crítico. Parece ser un poquito más crítico. Vamos a ir a la parte de abajo, lo típico, a lo mismo. Vamos a los puntos negativos, los puntos positivos. Vamos a los puntos negativos, puntos positivos. Vamos allá, lo tenemos. Lo mejor, lo espectacular de los saltos entre dimensiones, tiroteos, la mar de divertidos, una aventura cargada de variedad y horas de juego. Lo peor, la idea de los portales está muy desaprovechada. Ojo porque esto también en el videoanálisis, que ese no lo voy a leer porque vi el videoanálisis de Eurogamer, ¿vale? También lo decían, ¿no? La idea de los portales está muy desaprovechada. Sus armas no son tan originales como en otras entregas, ¿vale? Bueno, vemos que no es perfecto. Aquí no ponen nota, no ponen nota, ¿vale? Pero bien, la opinión, eso. Hay algo que no le puedo negar. Es haber sido divertidísimo de principio a fin. Una de esas experiencias que sin estar en ese escalón por encima que te entregan un Kratos, un Nasa, una Elite, resultan de lo más satisfactoria. Bueno, hay que decir que Ratchet & Clank también va a un público mayoritario, ¿vale? Es decir, va para todas las edades, ¿no? Entonces, eso de que es difícil, sea fácil, lo veo un poco normal. Pero sí que es verdad que se podría implementar niveles de dificultad un poquito más exigentes para jugadores más duchos, ¿no? Como dicen aquí, la aventura cada vez más entrañable. Ratchet y ese grandísimo añadido que supone Raider es uno de los videojuegos que te transportan a tu infancia, ¿ves? Y te dejan con una sonrisa de oreja a oreja a pesar de las pegas que le pueda llegar a poner. Vale, está bien. O sea, lo hemos visto. Hemos visto que ya por segunda vez, porque en Eurogainer también lo dicen, la idea de los portales está desaprovechada, ¿no? Que no podemos ser nosotros los que manejemos eso a nuestro antojo. Eso hay que dejarlo bastante claro. Bueno, Mary Station le dan un 9. Aquí tenemos nota, ¿vale? Le dan un 9. Nota alta, ¿ok? Nota muy alta. Nota muy alta. Ratchet and Clank, una dimensión aparte. Análisis. Por esto quieres una PC5. Te lo dejan claro para ellos, sí que les mola. Y vamos, que es un vendeconsola. Ya lo está diciendo. Bueno, de todas maneras hay que decir que todas coinciden en que podríamos estar hablando de que la generación empieza con Ratchet and Clank, ¿no? Totalmente a tope. En pleno debate sobre los juegos intergeneracionales de Ratchet and Clank, una dimensión aparte, se presenta como un exclusivo NetGen y como un ejemplo de saber usar y explotar las características de la nueva consola. Vale. Vamos a ver la parte, esta es la parte buena, ¿no? Lo mejor. La gran variedad de armas y sus usos. Acción desatada con un tramo final espectacular. Buenas dosis de plataformas, exploración y rompecabezas. A nivel audiovisual es una maravilla. O sea, el compendio de héroes con el gran añadido de Raider. Coinciden en muchas cosas, ¿no? Los puntos negativos, los puntos de control facilitan mucho las cosas para un juego que ya de por sí no es muy complicado. Volvemos al tema de lo descomplicado. O sea, el juego no es difícil, el juego es bastante sencillo. Lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo y lo estamos leyendo, ¿no? En los análisis. Y algunos jefes se repiten en exceso. Pues ya tenemos dos puntos que... Dos puntos que empiezan a coincidir muchísimo y que nos hacen ver lo que nos podemos encontrar, ¿no? Puntos de control, fácil. Ya son tres medios que hablan de que la dificultad, pues... Que no va a ser un problema para los jugadores mancos, ¿vale? O sea, alguno tiene que estar de enhorabuena, se lo va a poder terminar en directo. Y... Eso, pero eso. Que igual es demasiado fácil, ¿vale? Para algunos. Y luego el tema de que está desaprovechado el tema de los cambios de dimensión, ¿no? Ahora se une que algunos jefes se repiten en exceso. Esto nos lo dice en MediStation, ¿vale? Vamos, que el juego no es perfecto ni mucho menos. Eso está claro. Bueno, vamos a ver con Hobby Consolas, Sony Consolas, ¿no? ¿Qué dicen? Vamos a ver lo que nos dicen los de Hobby. Hobby Consolas, Dragon Clan, una dimensión aparte. Para PlayStation 5, análisis de un juego de auténtica next-gen. Oh, otro más que dice lo mismo, ¿no? El juego de la auténtica next-gen. Empieza la nueva generación con este título. Bueno, vamos a la parte de abajo. Bueno, hasta que este se vea unos análisis... Esto sí que yo entiendo que no los lean enteros porque es que son muy tochos, ¿vale? Valoración. Bueno, en muchos aspectos, RayoCanClan es el primer juego de la nueva generación. Visualmente es prodigioso. Me hace gracia porque entonces los que han salido hasta ahora exclusivos no lo son. O sea, el Returnal, que le pegaron un nueve y pico, no era de nueva generación. Ese no. No sé. Rick. Parece falso, ¿no? Bueno, visualmente es prodigioso. Bueno, sí que es verdad que gráficamente está... Es de lo mejor. Si nos vamos a nivel técnico, es de lo mejor que ha salido. Sí, sí. Podríamos decir que a nivel gráfico, a nivel técnico... Pues sí. Podría ser el juego con el que pone ya un nuevo techo, ¿no? Por lo que he visto yo. Y el cambio de dimensiones hubiera sido imposible las consolas anteriores, ¿vale? Una aventura de acción y de la forma redonda que brilla especialmente por el diseño de las armas y el tamaño y la variedad de niveles o el uso del DualSense. Visualmente impresionante. Algo nunca visto e imposible en generaciones anteriores. Eso es lo mejor. Diseño y variedad de armas. En otros dijeron que no eran tan originales. Aquí hay mucha variedad y tal. Los niveles de clan no son tan divertidos e intensos como el resto. Bueno, aquí nos vienen a hablar de los niveles de clan. Yo estuve viendo en el videoanálisis que había, pues, al estilo Lemmings. Había niveles al estilo Lemmings con clan. Unos puzzles así, pues, evitando, viendo cuál es el camino correcto y tal. Bueno, no voy a desentrañar mucho, pero, va, está bien. Esto a mí me pasa también con el anterior. O sea, cuando me toca con clan, pues, no me gusta tanto. ¿Sabes? Pero esto es algo que es normal. Vale, esto es así. Bueno, Rayetan clan, una dimensión aparte. Analisimos las aventuras en pareja, de la pareja, con cambios y mejoras. IGN, ¿vale? IGN España. Ojo. Luego veremos IGN América y eso es el Metacritic. Vamos a ir para abajo del todo y a ver si tenemos las conclusiones, porque si no, vean. Bueno, aquí están los pros. A nivel visual... Hostia. A nivel visual, una absoluta pasada. Un abrazo cálido a los mandos. Tanto en combate como en plataformas y otras situaciones. Las primeras horas repletas de sorpresas. Las adiciones como la capacidad de sprintar y esquivar. Esta es la primera vez que he visto que hacen alusión a esto. Dentro de los pros y de los contras. El sentido del humor, su doblaje al castellano y el tono de cachondeo presente en todo momento. Contras. Ahí está. Es otra más que lo dice. Poco aprovechamiento de los grandes mapas se fomenta con la exploración última... Ah, esta no, esta es otra cosa. Únicamente con coleccionables. Las nuevas piezas de armadura no son del todo relevantes. Excesiva repetición de enemigos. Segunda vez que vemos lo de los enemigos. Y situaciones que terminan por convertir en rutina las sorpresas. Las fases de puzles protagonizadas por los robots se sienten muy aparte de la experiencia global. Vale, aquí eso. Volvemos con los puzles de clan. Y los enemigos que se repiten. Vale, vemos que ni mucho menos es un juego perfecto. Ray Banclan, una dimensión aparte. Es una secuela continuista que repite la fórmula ganadora del juego original. Pero potencia y mejora sus virtudes. Es una salvajada a nivel visual y divertido en todo momento. Que solo patina a la hora de hacer interesantes añadidos como sus grandes mapas. La reiteración también termina por convertir en rutina lo inesperado. Y le hubiese venido mucho mejor ser una experiencia más acotada sin tanta repetición de situaciones. Y sobre todo enemigos. Pero la jugará de principio a fin con una sonrisa. Y le dan un 7,5. Así que, como vemos, han sido aquí bastante, bastante, bastante exigentes. Voy a poner la palabra. 7,5 por parte de IGN España. ¿Vale? Muy bien. Pues es la nota más baja que vamos a ver en el día de hoy. ¿Vale? Es la nota más baja que vamos a ver en el día de hoy. Seguimos hacia abajo. Aún así es bueno. ¿Vale? Bueno. Bueno, aquí tenemos el análisis de juegos. Como sabemos, no tienen notas. ¿Vale? Y vamos a ver lo que nos dicen. Una dimensión aparte hace algo más que entrar bien por los ojos. Con su espectacular recreación de planetas. En una de las puestas secciones más espectaculares que hemos visto. Lo recomiendan. Es también una de las entregas más sólidas que favorece al máximo la exploración de cada mundo. Para conseguir todos los ítems y objetivos que sean tanto o más divertidos que su misión principal. ¿Vale? El aliciente de la fusión entre dimensiones no hace más que mejorar el conjunto. Tanto en lo estético como en lo jugable. El juego se mantiene sólido en toda la aventura. Pero además, durante su primera mitad no para de reinventarse. Y añadir nuevas mecánicas y plataformas. El combate sigue siendo familiar, aunque el escenario favorece aún más el movimiento de la toma de distancias. Puede que en términos narrativos no haya logrado ir un paso más allá. Como parecía, pero es fácil dejarse llevar por el raíz de la acción y la aventura que nos presenta convirtiéndose en ese primer juego. Que presenta mejor que ninguno de los valores de esta generación. ¿Vale? La aventura sin decaer, con una primera mitad que no para de reinventarse. Las dimensiones es un gran añadido. Lo estético como en lo jugable. Una de las entregas que invita a cumplir todos los objetivos y el programa máximo cada planeta. La historia cumple. Sin más, he intentado añadir algo de conflicto interno a los personajes, pero de una forma algo básica. Y es positiva, por supuesto. Es que es un juego... No suelen ser de mucha historia los rayos, tío. O sea, es lo que digo. Es un juego para todos los públicos. El combate es decir que es muy familiar. Con todas las armas luciendo mejor que nunca. Aunque no intenta ser demasiado difícil. Otra vez. Esta vez... Sí juega mejor con los espacios y las distancias. No quiere ser difícil. ¿Vale? Una manera de decir... Una manera de decir... Que el juego es fácil, ¿no? Bueno, pues, señores, nos vamos ya a Metacritic. ¿Vale? En Metacritic tenemos la media de 89 hasta ahora. Ayer tuvo picos de 90. Por eso en la portada ha puesto 90. Porque sé que muchos me vendrán a los contrarios. Mira, 89. Ayer mismo me estaban diciendo que tenía un 88 también, ¿no? 88. Y en Metacritic no lo han cambiado, tal. Bueno, 89. De todas maneras, todavía seguirán llegando críticas. ¿Vale? No creo que queden demasiadas. Pero yo calculo que habrá unas ciento y pico críticas. Entonces ya iremos viendo, ¿no? Vemos que casi todas las que llegan son notas altas. Lo de siempre, ¿no? Yo no puedo tomar muy en serio un tipo que le da un 100, un 10 a este juego. Porque es que no puede ser un 10. No puede. O sea, a ver. En lo gráfico igual sí. Pero vemos que el juego, por lo que hemos leído... Y esto es lo que digo siempre. O sea, hay que no leer uno, sino leer varios, contrastar, ver sobre todo en qué coinciden todos. Porque es ahí donde vas a ver tú los fallos que tiene el juego. Estoy seguro que cuando juego al juego diré... Hostia, pues sí que podía haber aprovechado mejor lo del tema de los cambios de dimensión. Que solo me puedo cambiar de dimensión en ciertos puntos, ¿no? O hostia, pues sí que se repite este grandullón que me acabo de cargar. Lo veo acá a momento. No, hostia, qué fácil es el juego, ¿no? Bueno, seguramente cuando juegue al juego me encontraré con estas cosas. ¿Por qué? Porque coinciden. Coinciden los medios, ¿no? Por eso son importantes los análisis. Pero hay que saber usarlos, ¿no? Y no usarlos como arma, sobre todo. ¿Vale? Bueno, tenemos aquí otros 100. Probablemente el mejor juego de Ratchet & Clank. Seguramente el mejor juego de PS5 hasta la fecha. Atomys. Ni que decir que si tienes una PlayStation en tu casa, Ratchet & Clank a par es algo que no puedes dejar de lado. ¿Vale? Es uno de esos juegos que duele progresar porque cada vez que lo hace estamos cerca del inevitable final. 90. Tenemos aquí... La verdad es que sí, hombre. Estamos viendo que... Hay... Hay notas, hay notas. Bueno, vamos a las notas más bajas. Aquí tenemos un 70, ¿vale? Un cierto nivel de descuido puede ser encantador. Pero es más difícil de disculpar un proyecto de gran presupuesto como este. Y tres choques en una hora es demasiado descuido para pasarlo por alto. Aún así tengo un cariño por Rift Apart. Tal vez porque tengo la sensación de que este fue un proyecto construido con amor. Pero no tanto para no estar dispuesto a experimentar y probar algunas cosas nuevas. Una vez se hayan solucionado todos los errores, este será un juego bastante bueno. Para que disfruten las familias y una excelente muestra de la que Playstation 5 es capaz de hacer. Bueno. Las cosas son así. Vemos que hay muchos 100, ¿vale? Muchos 100, muchos 100, muchos 100. Ya saben lo que opino de los 100, ¿no? Además, tampoco te puedes fiar de unos tíos que se llaman tontos digitales, ¿no? 95, bueno. Vamos a las notas bajas. Todavía sabemos que tiene mucho 90, hay mucho 90. Hay notas muy espectaculares, pero yo quiero ir a las bajas, ¿no? Vemos que cada vez hay más que no ponen notas, ¿no? Bueno, las más bajas son de 7. Coño, universo Playstation. 75, ¿no? Bueno, técnicamente, Reydan Clan es una maravilla de Playstation 5. Con ese gráfico impresionante si piensas que hacen el uso del SSD de la Playstation 5. Al mismo tiempo, se ve como la mejor película animada que jamás hayamos visto. Esto también lo dijo también Eurogamer. Pero, aunque el combate es divertido, la narrativa de Riff a Par realmente arrastra la experiencia, ¿no? No trata a sus personajes con respeto y no progresa de manera significativa. Bueno, vale. Los fanáticos de este desde hace mucho tiempo y dejan recién llegados confundidos. Riff a Par es un viaje divertido, pero en última instancia no uno del que hablará en los próximos años. Vale, esto es universo de Playstation, ¿vale? Eurogamer Italia. Riff a Par es la actualización que necesitaba la franquicia de Reydan Clan. Insonia ha creado un producto increíblemente entretenido que nunca deja de divertir. Desafortunadamente, cierta inestabilidad del código, incluso después del parque día 1, impide que alcance una puntuación más alta. Pero estamos seguros que las actualizaciones futuras arreglarán el código. No sé a qué se refiere. Esto es lo primero que lo leo, ¿vale? Esto es lo primero que leo. Y que en España, 75, el que ya leímos antes leímos. Y bueno, vemos que son las notas más bajas, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien. Realmente, incluso las notas más bajas vemos que son notas altas, ¿no? Entonces, yo creo que lo de siempre, digo. O sea, ¿te puedes fiar de un análisis? No. No te puedes fiar de un análisis. ¿Te puedes fiar de un conjunto de análisis? Pues, por supuesto. Porque ya estás viendo los puntos flacos que tiene el videojuego. Y normalmente, si usas esta técnica para ver un juego antes de comprarlo, pues, así siempre vas a acertar. ¿Vale? Pasa siempre. El último ejemplo lo vimos con Biomutant, ¿no? Biomutant es el último juego en el que hice esto, si no me equivoco. También lo hice con el Resident Evil 8, Village. Y también, tío, más de lo mismo. O sea, los puntos negativos en los que coinciden, estoy completamente de acuerdo. Los puntos positivos en los que coinciden, estoy completamente de acuerdo. Así que nada, señoras y señores. Ratchet & Clank, ¿qué es lo que va a hacer Ratchet & Clank? Pues, según lo que he visto en estos análisis, va a ser un videojuego familiar. Un videojuego en el que, con el que voy a poder jugar con mi hija y pasar un buen rato. Un videojuego que técnicamente es una gozada verlo, ¿vale? Pero, que no es un juego perfecto. Que no es un juego perfecto, pero pesa muchísimo más los puntos positivos que los puntos negativos. Entonces, al final lo que vamos a tener es un producto muy bueno. ¿Redondo? Hombre, quizá no. Quizá no sea ese juego redondo que todos esperamos. Ya lo veremos. Yo creo que eso dependerá de ti, ¿no? De tu manera de digerir el videojuego en sí. Veamos a ver si tiene rejugabilidad, no tiene rejugabilidad. Lo que dura. Lo fácil que es, ¿no? Lo fácil que se me va a hacer o no. Esos son cosas que solamente podremos descubrir cuando lo juguemos, ¿vale? Pero sí que es verdad, señoras y señores, que eso de estar escuchando, de estar leyendo gente que habla de Dawn Grace. Gente que habla de lo de siempre, tío. O sea, la misma historia de siempre. Pero otra cosa también, o sea, a la gente... Yo se lo digo a mi canal, a la gente que ve mis vídeos. O sea, no seamos iguales que ellos, ¿no? Lo digo porque, de momento, no hay moros en la costa, como quien dice. Pero en un momento dado, seguramente, en un momento dado, empezarán a llegar juegos de Xbox. Y seguramente vendrán juegos que son muy buenos de Xbox. Pues espero no leer las paparruchadas, ni ver por YouTube las paparruchadas que estoy viendo con el tema del Ratchet & Clank. ¿Vale? ¿Por qué os duele? Esto va para los que son tan críticos, ¿no? ¿Por qué os duele tanto que un videojuego de Sony tenga notas altas? ¿Por qué os duele? Tíos, en la caja de comentarios. Si han llegado hasta aquí, me gustaría mucho que me respondan. ¿De acuerdo? Espero que el vídeo les haya parecido interesante. Y si no, pues que hayan pasado un rato agradable con vuestro colega El Pate. Yo que les digo lo de siempre. La vida es meter la moneda, largar las partidas de la última vida. Este es el canal de El Pate. Vídeo en Juegos y Movidas. Aquí arriba tienes un vídeo muy interesante. Y aquí te puedes suscribir. ¡Vídeo interesante, suscríbete! ¡Vídeo interesante, suscríbete! ¡Vídeo interesante, suscríbete! ¡Hasta luego!